Nosotros no queremos tomar partido, porque queremos ser factor para la búsqueda de una solución pacífica. Cuando se enfrentan estos conflictos tan lamentables, es una situación de mucha gravedad que se dialogue y que se evite el que escale más la confrontación y la violencia. Entonces, ya son hasta ahora, lamentablemente, muchos muertos tanto de Israel como de Palestina y no queremos eso. Entonces, vamos a seguir convocando al diálogo, como en el caso de Ucrania y Rusia hicimos propuestas, sentimos que hace falta más actividad de la ONU, actuar más. No quedarnos con los procedimientos de antaño, de que todo pasa por el Consejo de Seguridad, y si un miembro veta una iniciativa que va con el propósito de conseguir la paz ya se paralizó, ya se nulificó por completo la ONU. Eso debe cambiar y este es uno de los momentos en que la ONU tiene que tener una actividad, una acción, un papel protagónico, porque si no, ¿quién? ¿Considera usted que se requiere una reforma a la forma de operación de la ONU? Sí, pero dada la urgencia hoy deberían estar convocando a una asamblea de todos los países miembros y buscar la aprobación de una resolución que ayude a dialogar de inmediato, que lleve al diálogo de inmediato entre las partes y que no dependa sólo del Consejo de Seguridad. Gracias.